¿Tienes un proyecto de actividad a realizar en la Casa del Alumno? Ahora tienes la oportunidad de presentarlo, porque un año más ya está abierta la convocatoria que lanza el Vicerrectorado de Alumnado y Extensión Universitaria de la UPV para seleccionar aquellos proyectos que se celebrarán en la Casa del Alumno. Esta convocatoria es una serie de ayudas que se ponen al servicio de la comunidad universitaria, concretamente de nuestros estudiantes, para que puedan proponer unos proyectos que tengan que ver con actividades formativas, lúdicas, culturales, artísticas, para que puedan realizarla dentro de la Casa del Alumno. Con esta convocatoria se busca una colaboración más activa por parte de la comunidad universitaria. A ella pueden presentarse los estudiantes, bien de forma individual o en grupo, las delegaciones de los centros o cualquier otra entidad perteneciente a la UPV. El objetivo, aparte de que pasen un rato entretenido con sus compañeros, que también se revitalice y que la gente vaya a la Casa del Alumno, participe y viva la Casa del Alumno con todas las actividades que allí se hacen. El plazo de presentación de las propuestas permanecerá abierto hasta el 30 de octubre. Después, una comisión se encargará de seleccionar las actividades que se pondrán en marcha. Para más información, puedes consultar las bases de la convocatoria en el blog de la Casa del Alumno.